Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos de vuelta a más un corto video de aquí en nuestro espacio en Bo'epu Mbukami. Hoy realmente cortito nuestro video, ya que sólo quiero pasarles una curiosidad acerca de la lengua guaraní. Acerca específicamente de la acentuación, el acento, el muandujé, como lo decimos en guaraní. En guaraní ninguna palabra termina en consonante y casi todas llevan acento en la última vocal y no se tilda, no se pone acento gráfico. Comparte esta información con todos nuestros amigos que están aprendiendo el idioma guaraní. Estoy seguro que les será de mucho provecho. Gracias por ver el video.